¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bien mal? Ok, ok, un bien y mal por acá. Tiene más cara que se portó mal, pero vamos a... Por el espacio creo que se portó bien. Yo sí me porto bien. Pero bien mal. Pero bien mal, claro. Familia, muchísimas gracias, chicos. Gracias por ponerse la camiseta a los dos, por representar a María y José en esta pastorela. Y bueno, familia, nosotros los queremos mucho y les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.